¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Ya que estamos en estas fechas de Navidad, Año Nuevo y todo eso, quiero compartirles unas ideas súper fáciles para que se peinen de forma diferente. No les voy a mostrar como trenzas así como imposibles de hacer, no. Son peinados con accesorios que pueden tener en sus casas, con ganchitos. Espero que les encante este video y empecemos. Pero antes de iniciar con las ideas de peinados, quiero hablarles de una aplicación que se llama Clue, que siento que es demasiado útil. Yo la utilizo hace como tres años y ya se las he recomendado. Y lo que hace esta aplicación es tener un monitoreo de su ciclo menstrual. Entonces ustedes la descargan, ingresan toda su información y a medida que ustedes van ingresando sus datos y su información de cómo se sienten, si les duele la cabeza, si se sienten sensibles, las horas de sueño, todo esto, hace que la aplicación se vuelva mucho más inteligente y les dé un estimado de cuándo les va a llegar el periodo, que siento que es súper importante. Y si alguna de ustedes está buscando quedar embarazada, ahí también les da el estimado de sus días fértiles y toda la información que necesitan, entonces pueden descargarla totalmente gratis. Les voy a dejar el link en la descripción abajo para que la descarguen. Y ahora sí, empecemos. La primera idea de peinado es demasiado fácil, solo necesitan un aparato para hacer ondas y una balaquita como esta. A mí me encantó este color porque es súper navideño. Y lo que hacemos es pasar todo nuestro pelo hacia adelante y yo lo que hago es empezar como desde mi capul, así, y dejo un poquito de pelo adelante para que no se vean las orejas, para que quede así. La idea es que cuando ya tengan todo el pelo hacia adelante, puedan hacer unas ondas súper sueltas y así va a quedar de pronto un poco más elegante. Entonces voy a coger este tubo y deja las ondas demasiado naturales. Y voy a coger partes en desorden, no voy a separar el pelo, sino que voy a empezar a coger los pedazos al azar. Entonces hago esto en todo el pelo y ya. Y algo así les iría quedando. El truco para que queden más sueltas y no como tan chutas o churcas es hacer la onda y dejar al final un pedazo liso y de esa forma el pelo como que se les ve más largo, más natural. Pero pueden tener dos opciones, con pelo liso o con ondas, a mí me encanta con ondas. Cuando terminen pueden pasar de pronto estos pelitos de atrás hacia adelante para que no se les vea como la oreja salida, que a mí no me gusta eso. Y yo siempre bajo un poquito el tema del capul hacia adelante. Si quieren que quede menos crespo, lo único que hacen es irlo peinando hacia abajo y él se va soltando. Y algo así les quedaría el primer look para Navidad o Año Nuevo o lo que quieran porque se ve demasiado lindo. Para el segundo peinado vamos a utilizar un accesorio que se ve demasiado lindo. Yo tengo este ganchito que tiene como unos cuarzos en la parte de adelante, lo tengo hace mucho tiempo y se ve muy lindo. Ustedes pueden utilizar uno parecido, pueden conseguir un ganchito que sea diferente, no tiene que ser el mismo que este. Y la idea es que pasen todo su pelo hacia un lado, yo lo voy a pasar hacia el lado izquierdo. Cogen con una moñita que sea más o menos del color de su pelo y hacen una colita en el lado. Como ya tenemos ondas, el peinado se va a ver demasiado lindo porque ya no hay que hacer mucho. Toman el accesorio que tenga como estos dientes así que sea larguito para que les tape la moña y lo que hacen es pasarlo a través de la colita de caballo. Entonces cogen los dientes del ganchito y lo pasan hacia el otro lado y él se va a sostener ahí con la moñita, algo así. Y al final lo que hacen es tomar pelitos de abajo y hacer una trencita suelta. La idea es que la trenza no les quede completa, sino solo como en la parte de arriba, entonces solo la hacen con pelitos de arriba y dejan toda la cola de caballo abajo que les quede desordenada, que es mi lema por siempre. Amarran la trenza, que quede como encimita en desorden y la abren para que sobresalga. Y algo así les quedaría la idea número dos. Para el tercer peinado, la idea es que también tengamos todo el pelo hacia un lado, pero suelto, entonces yo me lo voy a dejar hacia el mismo lado para no complicarme tanto. Y la idea es que consigan unos ganchitos o unos bobby pins que sean un poquito diferentes al tono de su pelo para que sobresalgan. Yo conseguí unos que son doraditos y con mi pelo como que sobresalen un poquito, entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Y la idea es hacer como una formita de bobby pins en el lado contrario a donde está el pelo. Van a necesitar por ahí unos 5 o 6 o depende de los que quieran poner. A mí me encantan estos peinados con bobby pins. Tomamos también como el capul, que nada quede suelto. Y por acá sacamos unos vellitos, no largos, sino como pequeñitos para que no quede de pronto tan perfecto el peinado. Y lo que hacemos es empezar a poner los bobby pins hacia arriba. La idea es que no queden tan separados, entonces si empiezan a haber como espacios, pueden poner otro en el centro. Y ya cuando los tengan organizados, los que quieran, van dándoles la forma. Estos del inicio tienen que ir un poquito más hacia afuera para que se vea la forma. Y la verdad es que yo soy un poquito exagerada, entonces me gusta poner muchos, pero ustedes pueden ponerlos hasta donde crean que es suficiente. Entonces cuando terminen de ponerlos, la idea es que leen la forma como de un arco, de la oreja que está bajando. Hay muchas formas que pueden hacer triángulos, cuadrados, pero siento que así se ve sencillo y elegante. Pueden usar otros ganchitos también. Y ya, yo utilicé varios porque me encanta, pero ustedes pueden usar los que quieran y algo así sería el tercer peinado. La siguiente idea de peinado, pueden utilizar un cauchito delgadito para cogerse en la parte de atrás del pelo. Yo voy a utilizar este y voy a hacer una colita en la parte de abajo. Entonces tapo un poquito las orejas. Cuando tengan la colita lista en la parte de abajo, suben un poquito partes de arriba para darle un poquito más de volumen al peinado, separan un pedazo de pelo de la esquina y hacen una trenza de tres. La amarran con un cauchito al final y para que se note sobre la cola de caballo, vamos a abrirla bastante. Y ahora lo que hacemos con la trenza es rodear toda la colita y tapar el caucho. Para darle el toque final, yo voy a escoger este accesorio que es súper colorido y es como una pinzita y lo voy a poner encima de la colita. Y algo así les quedaría. Y listo, esas eran las cuatro ideas de peinados súper fáciles y súper rápidos para Navidad o Año Nuevo. Ustedes pueden mirar para qué fecha les queda mejor. Si quieren ver otra idea de peinado extra, pueden ir a mi Instagram, se los voy a dejar por acá para que vayan y lo revisen también. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Feliz Navidad! ¡Las amo! ¡Chao!